hola mis queridos amigos recién les terminó de grabar un vídeo donde les muestro esta planta que compré y les digo que la quiero cambiar porque el sustrato no me gusta así que eso es lo que vamos a hacer en este momento porque el sustrato está muy húmedo mohoso y aparte tiene unas mosquitas que le andan melodiando así que ahora lo vamos a cambiar ya tengo la cajita acá así que lo que voy a hacer primero es sacarla limpiar sus raíces y ver en qué condiciones se encuentran se ve que esta planta la han regado de más y miren cómo está esto tiene un hijito acá todo aplastado ya se le cayó y es un sustrato que se ve que ha estado húmedo y lo han seguido regando así que ahora voy a sacar todo esto la voy a dejar sin plantar un día y después la voy a plantar en un sustrato limpio pero la verdad que está muy húmeda estas hojitas están podridas se sienten al tacto que ha tenido rujito pero no esto está recontra podrido estas hojas se sienten pegajosas babosas y si bien la plantita tenía éxitos ahí abajo que iba a ser imposible que prosperarán por la cantidad de humedad que tenía ese sustrato a veces eso es lo que pasa con las plantas grandes que suelen tener sus hojas al contacto con la con el sustrato porque se van a poder qué lástima todos esos hijitos que traía pero realmente no no iban a prosperar de raíz les digo que es bastante pobre pero la voy a lavar y voy a sacar estas hojas que están feas que no le aportan nada y que por el contrario pueden seguir siendo un foco de humedad y de posición en el tallo el tallo se siente fuerte el tallo pero lo voy a lavar voy a lavar la hecha vengo miren la lave pero no sé si eso será enema todos o no no me gusta nada como se ve y yo creo que sí se puede ver ahí no lo sé pero como yo no me voy a arriesgar no sé si lo pueden llegar a ver a ver no sé pero son tubérculos no sé si son nematodos o no pero la voy a cortar y esto lo voy a tirar y la voy a dejar cicatrizar miren acá lo corté pero acá del tallo cortado no se ve no se ve sano se ve marrón y se ve feo así que creo que la voy a cortar más voy a cortar hasta acá donde creo que se ve más sano voy a cortarlo voy a ser sincera no sé si eso era en nematodos o no nunca tuve nematodos pero no me gustaba como se veía por eso es que prefiero cortarlo y esto también lo voy a cortar porque se ve marrón puede ser que sea podrido de lo mismo que ha estado con tanta humedad pero voy a cortarlo hasta que se vea verde y sana el tallo acá también se sigue viendo marrón acá está el corte ahora sí se ve más verde le voy a poner azufre en polvo para que seque y la voy a dejar esto voy a descartar esto obviamente también y esto lo voy a dejar así un par de días después la voy a plantar voy a ponerle un poquito de azufre como les digo no sé si era nematodos o no pero lo que sí lo que sí es que ese tallo ya se estaba pudriendo y puede ser por la gran humedad que tenía esa maceta prefiero dejarla así y que en raíces por suerte están haciendo unos días lindos con no tanto frío y tener una sucusana y no una que se va a enfermar y me va a contagiar las otras esto lo voy a posar sobre una maceta hasta que ese corte seque correctamente y después empiece a enraizar y ahí lo voy a apoyar en un sustrato limpio y sano acá lo voy a dejar y por eso siempre es bueno mirar los sustratos de lo que compramos más si no es un lugar donde nosotros conocemos aparte miren esta maceta como estaba y cambiarlo yo siempre los cambio esto también lo voy a tirar y este hijito que se le cayó acá saben que no lo voy a tirar porque me da desconfianza no quiero que se me infecten todas mis plantas todo esto voy a sacar voy a tirar todo esto y también voy a limpiar acá con alcohol y el cartelito también se lo voy a tirar voy a limpiar con detergente y con alcohol y vamos a deshacernos de todo esto que puede llegar a ser una peste que elimine nuestro jardín que cabe con nuestro jardín y eso no es lo que nosotros queremos esta hermosa va a quedar así se va a poner bien no tengo duda hay que en el corte con él la sufre en polvo para que mate cualquier bicho y le ayude a cicatrizar y después la vamos a colocar en sustrato limpio vieron por lo que es importantísimo cambiar la tierra del sustrato de cuando compramos macetas y mirarla y si no nos gusta cambiarla porque puede ser que la más la planta se vea bien acá pero abajo está hecho un desastre y más cuando son rocetas que crecen al ras del sustrato es mejor ponerles algo piedrita que se yo para que no toque el sustrato y no se pudran sus hogas y no creen focos de humedad o incluso otro tipo de enfermedades yo le soy honesta no sé si eso era nematodos no lo sé pero ya algo dentro de mí me decía que no que lo tenía que sacar así que por eso prefiero cortarla y después plantarla sé que se va a poner linda y justo están haciendo unos días hermosos así que por eso no no me preocupo prefiero tener una planta sana y no una planta grande y enferma así que se va a poner linda enseguida así que bueno amigos estas son las cosas del jardín cosas que pasan en el jardín cuidando nuestras suculentas qué hubieran hecho ustedes en mi caso cuéntenme en los comentarios que hubieran hecho si hubieran actuado igual que yo o solamente hubiesen cambiado el sustrato siempre se aprende de lo que los demás hacen y a mí me encanta cuando me dejan comentarios indicándome lo que ustedes hubieran hecho o lo que ustedes opinan porque así también yo aprendo eso aumenta el conocimiento de cada una de las personas que leemos y siempre está bueno aprender de los demás así que bueno amigos les voy a dejar el vídeo hasta acá muchas gracias por acompañarnos en esta aventura jardinera espero sus comentarios para saber que hubiesen hecho les dejo un beso grande y acuérdense en interactuar con el canal para que youtube los notifique y acuérdense que tenemos una meta de llegar a los 10.000 suscriptores para poder activar las noticias de este hermoso canal si les dejo un beso grande y nos vemos en un videito muy muy pronto gracias por acompañarme en esta aventura jardinera y 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